El chito, la diferencia es que la de tensión y de más debesidad, es la mano. No, están más así. Es de tensión. Están más así. De rato más. Espérate, espérate. De nuevo, ¿Japón al medio o no? Japón, Japón. El señor ya está grabando el calentamiento de Antonio Díaz. Está grabando el Japón. Gracias. Bueno, ahora toma la cámara. Gracias. ¡Gracias! 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 La mitad Me dio la vuelta 20, no, con la nuca Me dio la vuelta